Nuestro Señor viene pronto Dime quien vive, Cristo vive, Dime quien salva, Cristo salva, Y a su nombre, Gloria a Dios Gloria a Dios, Aleluya, Vamos ahí, alábale con gozo iglesia Mi Jesús vendrá y los cielos se abrigan Mi Jesús vendrá y los cielos se abrigan En las nubes bajará, alumbrando con poder En las nubes bajará, alumbrando con poder Mi Jesús vendrá y los cielos se abrigan Mi Jesús vendrá y los cielos se abrigan En las nubes bajará, alumbrando con poder En las nubes bajará, alumbrando con poder Y su pueblo listo está, esperando en oración Mi Jesús vendrá y los cielos se abrigan Y a la verdad, de repente no ha sido de repente la motiva de vernos a la verdad Unidos como estamos, tal vez no lo pensaba así Porque estábamos en una unión familiar muy unida Entre los hijos que estamos Estar al lado de mi mamacita, que es su cumpleaños Fue el día 30 de octubre Lo postergamos para el día de hoy Reunirnos todos acá Hijos, nietos, sobrinos Y me alegra mucho estar también toda la congregación En parte de la ICESI Y mientras vamos en espera de la compañera Vamos ya a empezar, son las 8 de la noche Queremos que nos acompañe hasta las 0 horas Donde le vamos a dar el abrazo especial Si algunos de repente han venido preparados No sé, no es la motiva a eso Pero, si algunos de nosotros tenemos ese gran corazón Ella va a estar al frente Le vamos a dar el abrazo especial, el saludo Y que Dios le desea bendiciendo muchos años y demás de vida Y por qué no de parte de todos sus hermanos Entonces, para esta parte Voy a dejar acá con el hermano Sebastián Creo que va a empezar esta hermosa reunión del día de hoy Y ya les vuelvo a recalcar Bienvenidos todos Gracias por la reunión a mis hermanas Y a la congregación Y también a mis hermanas carnales de hermanos que somos A mis hermanos y a mis sobrinos Y le agradezco mucho También acá a la hermana Florencio Acá también a la hermana Juanjo A la hermana Miguel Y a todos ellos que siempre en este lugar Se ven todos los días Les agradezco mucho Y quisiera dar la parte ya A Sebastián Para que ya esté iniciando Dando algunos discursos Mientras Mientras se lista La compañera Y los demás invitados Que están esperando a ingresar La casa es cortita Pero queremos sentirnos cómodos ¿No? Hay que tratar de reivindicar lo mejor que podamos Para pasar un bonito Unidos Gracias Amén Gracias Amén Amados hermanos Gracias a Dios Y que vamos a dar inicio Y luego Vamos a dar apertura Entonces A esta vigilia Una oración Y así Seguimos adelante Agradeciendo a todos Acá Estabaquio Como también acá Pedro Acá La hermana Teresa Chiquiboti Todos Sigas carnales Mientras que van llegando Los que están de santo Hay que estar allá Dando inicio Entonces La oración de apertura Invitamos acá A nuestra hermana Florencio Amén Amén Muy buena noche Por los objetivos Gracias a Dios Por estar reunidos Aquí en nuestra hermana Chiquiboti Reunido toda la iglesia Todas las amistades De toda su familia Chiquiboti Gracias damos por todo Y también Vamos hermanitos A hacer una oración De este momento Para que el Señor Nos ayude En las cosas espirituales Alabale Glorificale Bendito nombre Esta noche de vigilia Amén hermanitos Amén hermanitos Amén hermanitos Entonces hermanitos Todos de piecitos Vamos orando Todos cierren los ojitos Estamos orando Señor bendito santo la gloria Bendito Cristo Al estar acá en este hogar Bendito santo de nuestro hermanito Bendito santo de nuestro hermanito Bendito santo de su gloria Todos sus hijas Todos bendito su esposa Y todos Iglesia de Dios Todas las amistades Jesucristo Jesucristo reunido Bendito la gloria De esta noche Para hacer la voluntad Del Señor Jesucristo Y para pedirte Bendito santo Que siempre Que dé vida Bendito el Cristo Bendito a nuestros hermanitos A la pareja Y a sus hijos Jesucristo santo Ten compasión De este hogar Dios de la gloria Que vive De este reino En espíritu Y en verdad Gracias Dios mío La gloria Por todo Pero ayúdanos A orar Por nuestra hermanita Bendito santo Que traes Sus pies En sus años Felicito Se ha bendecido Dios la gloria El único Que lo prepares Para ese día Ahora Bendito es la gloria Bendito es Jesús No dejes Desaparados No lo dejes Bendito desaparados Sus hijos No lo dejes En la vanidad Sino Dios Dios mío La gloria Prepárala también A sus nietos Jesucristo santo La gloria Ayúdanos Bendito santo La gloria En este momento Dios la gloria Leerá una porción De tu bendita palabra Para escuchar Porque tu palabra Es bendito la gloria Alimento Para nuestro espíritu De cada uno de nosotros Así como nos alimentamos Bendito el alimento corporal Y así queremos Alimentarnos también Bendito santo La gloria El alimento espiritual Nos lleva a la vida eterna Bendito santo Gracias por todo Bendito santo Danos esa fe A cada uno de nosotros Gracias Bendito la gloria En nombre del Padre En nombre del Hijo En nombre del Santo Espíritu De Dios Amén Gloria a Dios Hola a Dios Hola a Dios Hola a Dios Hola a Dios A ver hermana Hermana Pana Hermana Trae dos alabanzas ¡Gracias! 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 Sigo sin cesar, cantaré hasta llegar, porque Cristo ya ha cambiado ya mi ser, porque Cristo ya ha cambiado ya mi ser. Todo lo que hay en Cristo, nada tengo que temer, porque tengo su gracia, su amor y su poder, porque tengo su gracia, su amor y su poder. Cuando me vaya al cielo, algo bueno es encontrar, cuando me vaya al cielo, algo bueno es encontrar, una bella corona que Cristo me dará. Una bella corona que Cristo me dará, una bella corona que Cristo me dará. Todo lo que hay en Cristo, nada tengo que temer, todo lo que hay en Cristo, nada tengo que temer, porque tengo su gracia, su amor y su poder. Cuando me vaya al cielo, algo bueno es encontrar, cuando me vaya al cielo, algo bueno es encontrar, una bella corona que Cristo me dará. Cuando me vaya al cielo, algo bueno es encontrar, cuando me vaya al cielo, algo bueno es encontrar, cuando me vaya al cielo, algo bueno es encontrar, cosa bueno es encontrar, porque tengo su gracia, su amor y su poder. Porque tengo su gracia, su amor y su poder Porque tengo su gracia, su amor y su poder Cuando me vaya al cielo, cuando me ven y me encontrar Cuando me vaya al cielo, cuando me ven y me encontrar A mí la corona que Cristo me dará Una bella corona que Cristo me dará Una bella corona que Cristo me dará ¡Ole Dios! ¡Ole Dios! ¡Ole Dios! ¿He? ¿He? ¿We? ¿Has Weihnastiado? ¿The Hijo? ¿Ah? ¿No? ¿No? ¿Le cif3? ¿I? ¿Ole Dios! tropezaron y cayeron aunque un ejército acabo es contra mi no temeré mi corazón aunque contra mi se levante guerra yo estaré confiado una cosa es demandada de Jehová esta buscaré que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para enquerir en su templo porque él me esconderá en mis tabernáculos en el día del mal me ocultará en la en lo reservado de su morada sobre una boca de toda el mal luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos y me rodearán yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de juicio cantaré y entonaré alabanza a Jehová oye, oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho a ti mi rostro tu rostro buscaré, oh Jehová no escondas no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu pierdo mi ayuda has sido no me dejes libre que campare Dios de mis alociones aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová me recogerá no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque han levantado contra mí testigos falsos los que respiran tu bondad si hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los muertos a ver la bondad de Jehová después se entere y píntate en tu corazón y espera a Jehová a ver gloria a Dios a ver como si tres segundos de alabanza invitamos acá a nuestra hermana Paula Toledo gloria a Dios a ver rapidito hermanita no demore gloria a Dios hermanitos salud en nombre de Dios buenas noches gloria a Dios en primer lugar doy gracias a Dios a ver esta noche en lugar de nuestro hermanito doy gracias también a nuestro hermano pastor que me da esta parte para traer los tres signos con gracias a Dios y les invito a ponerse en pie como primer himno en la página que dice la alabanza que calor ven al bus que es aleluya gracias a casito ven a casito a casito ven pasen 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 aleluya pasen un más pañecito que se ven buenas noches alabamos a casito a casito a casito a casito Jesús Jesús, y feliz para siempre serás, sin verdad le quisieras serás, adivina el Señor al llorón. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 Hija de Dios allá, Hija de Dios allá, porque me creyé a mi Jesucristo, Hija de Dios allá. Hija de Dios allá, Hija de Dios allá, Hija de Dios allá, porque me creyé a mi Jesucristo, Hija de Dios allá, 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 Porque me entregué a mi Jesucristo, hijo de Dios, Señor Allí en el cielo, allí en el cielo, allí en el cielo No habrá manjar con ni más tristeza ni más malas Y cuando estén por venir, Dios, allí en el cielo ¡Al amor, Dios, al Señor! Allí en el cielo, allí en el cielo, allí en el cielo No habrá manjar con ni más tristeza ni más malas Y cuando estén por venir, Dios, allí en el cielo Allí en el cielo, 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 allí en el cielo No habrá manjar con ni más tristeza ni más malas Y cuando estén por venir, Dios, allí en el cielo Allí en el cielo, allí en el cielo No habrá manjar con ni más tristeza ni más malas Allí en el cielo, allí en el cielo 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 Quiero, quiero, tu rostro, lleno de agar En la tu rambilla, yo he de cantar Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza, la ni pese Y aca su, tu la panza Y aca su, tu la panza, la ni pese ¡Unos regresaron, otros se casaron! ¡Ven o cos, tu la panza, la ni pese ¡Uno regresaron! ¡Uno regresaron! ¡Unos regresaron! Pero yo, Señor Jesús, te seguí alabando Cuando regresaron, otros se casaron Pero yo, Señor Jesús, te seguí alabando Gracias a Dios, Padre, muérdame la vida Gracias a Dios, Dios, muérdame las fuerzas Gracias, gracias, Padre, muérdame la vida Gracias, gracias, Hijo, muérdame las fuerzas Gracias, gracias, Padre, muérdame la vida Gracias, gracias, Hijo, muérdame las fuerzas Uno regresaron, otro se cansaron, pero yo, Señor Jesús, te seguiré alabando. Uno regresaron, otro se cansaron, pero yo, Señor Jesús, te seguiré alabando. Uno regresaron, otro se cansaron, pero yo, Señor Jesús, te seguiré alabando. Uno regresaron, otro se cansaron, pero yo, Señor Jesús, te seguiré alabando. Uno regresaron, otro se cansaron, pero yo, Señor Jesús, te seguiré alabando. Uno regresaron, otro se cansaron, pero yo, Señor Jesús. Yo, Señor Jesús, te seguiré alabando. Yo, Señor Jesús, te seguiré alabando. Uno regresaron, otro se cansaron, pero yo, Señor Jesús, te seguiré alabando. 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 Dando una vuelta me gozaré Hoy día cantaré las alabanzas a mi Señor Hoy día cantaré las alabanzas a mi Señor Cantando, cantando, dando una vuelta me gozaré Cantando, cantando, dando una vuelta me gozaré Una tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Una tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Cantando, cantando, dando una vuelta me gozaré Cantando, cantando, dando una vuelta me gozaré Cantando más alabanzas a mi Señor Cantando, 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 cant ¡Aplausos! 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 ¡Saltando y danzando te alabaré, Señor Jesús! ¡Saltando y danzando te alabaré, dando una vuelta y me gustaré! ¡Como las semillas volaré, como torderito saltaré! ¡Como las semillas volaré, como torderito saltaré! ¡Saltando y danzando te alabaré, dando una vuelta y me gustaré! ¡Como las semillas volaré, como torderito saltaré! Si yo quiero más, 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 yo quiero más, mi compadre Si yo quiero más, 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 yo quiero ser, muy padre A la persuidación los pavilaré, como poderitos saltaré A la persuidación los pavilaré, como poderitos saltaré Salfando, danzando, te alabaré, dando una vuelta me gustaré Salfando, danzando, te alabaré, dando una vuelta me gustaré Como las oñas volaré, como un corderito saltaré Como las oñas volaré, como un corderito saltaré Salfando, danzando, te alabaré, dando una vuelta me gustaré Salfando, danzando, te alabaré, dando una vuelta me gustaré Yo quiero más, 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 yo quiero más de tu poder Yo quiero más, 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 yo quiero más de tu poder Yo quiero más, 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 yo quiero más de su poder Yo quiero más, 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 yo quiero más de su poder Como la santa no la haré, como con el hinto me saltaré Como la santa no la haré, como con el hinto me saltaré No la santa no la haré, como con el hinto me saltaré No la santa no la haré, como con el hinto me saltaré ¡A su nombre! ¡Bravo! 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 donde llorarán y lamentarán, los traes, lloráis, un día me conociste, tan lloróis, así te diré, pero ahora te niegaré, que todos los traes, humillados, hijitos míos, porque yo les amo, las lloróis, mira, yo les bendizo a lo grande, en su trabajo, en ese baile, pero yo estoy con ustedes, pero les falta amor y paz y humillación, grande, braes, traes, y habrá una muerte, dos traes, y fraes, oren unos a otros, amados y a reconciliados y esforzados, dice yo, va tu Dios, te amo, pueblo mío, grande, braes, traes, braes, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por el, en primera de Juan. ¿Cuánto fue? Amén. ¿Cuánto fue? Sí. Amén. La primera es el Juan Capitán 4. Gracias, hermanito al Señor y gracias bienvenido al Pastor que me da la parte para traer algo de la bendita Palabra de Dios. Entonces, hermanos, ponemos de pie y vamos a dar tres glorias. Amén. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! No hay palmas para el Señor, digan. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! De cuatro o siete hermanitos, adelante. Amén. Amén. Dice así, ahí tenemos un título que dice Dios es amor. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todos siguen. El que no ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Dios vive. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, en su Hijo un ingénito al mundo para que vivamos por él. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aleluya, da su nombre, aleluya, da su nombre, ¿quién es el que vive? Aleluya, vamos a lavar y órale. Aleluya, vamos a lavar y órale. ¡Aplausos! 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 Con alegría te alabaré, en tu presencia me gozaré, con alegría te alabaré, en tu presencia me gozaré. Con el cordero yo a salzaré, con las salidas me lajaré, para que la gente me critique, para que la gente me conduce. ¡Aplausos! Con alegría te alabaré, en tu presencia me gozaré. ¡Gracias! 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 Estoy loco porque te amó, hoy has cambiado mi lamento en mi baile, hoy has cambiado mi corazón. Maravilloso Jesucristo, piensa en la gente que estoy loco, maravilloso Jesucristo, piensa en la gente que estoy loco. Tienes razón para que piensen, estoy loco porque te amó, hoy has cambiado mi lamento en mi baile, hoy has cambiado mi corazón. Maravilloso Jesucristo, piensa en la gente que estoy loco, maravilloso Jesucristo, piensa en la gente que estoy loco. Tienes razón para que piensen, estoy loco porque te amó, hoy has cambiado mi lamento en mi baile, hoy has cambiado mi corazón. Maravilloso Jesucristo, piensa en la gente que estoy loco, maravilloso Jesucristo, piensa en la gente que estoy loco. Tienes razón para que piensen, estoy loco porque te amó, hoy has cambiado mi lamento en mi baile, hoy has cambiado mi corazón. Aleluya, 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 aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, al que vive, al que reina, y adoramos Padre mío. Aleluya, aleluya, al Rey de Reyes y Señor de Señores, sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Aleluya, 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 ale En mi vida yo te serviré, te alabaré, mi Salvador, todos los días de mi vida yo te serviré. Te alabaré, mi Salvador, todos los días de mi vida yo te serviré, te alabaré, mi Salvador, todos los días de mi vida yo te serviré. Te alabaré, mi Salvador, todos los días de mi vida yo te serviré, te alabaré, mi Salvador, todos los días de mi vida yo te serviré. Por eso yo te alabaré, por eso yo te sirvo. Por eso yo te alabaré, por eso yo te sirvo. ¡Aleluya! 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 ¡Vamos, adorame! ¡Aleluya! 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 Arriba las palmas Arriba las palmas Que suele para Cristo Amo iglesia de Dios Arriba las palmas 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 En tu presencia me gozaré Que me digas la palabra tuya En tu presencia me delaytaré Por eso te sirvo con todo mi corazón ¡Aleluya! Cristo vive, Cristo vive A su nombre A su nombre Que me digas la palabra tuya En tu presencia me gozaré Por eso te sirvo con todo mi corazón En tu presencia me gozaré, que me digan la cual de tuya, en tu presencia me deleitaré. En tu presencia me gozaré, que me digan la cual de tuya, en tu presencia me deleitaré. Por eso te estima por todo mi corazón. Y para las compañías hasta mañana, puertas de almuerzo y desayuno. Ya que nos han calado. Ahí tras la puerta hay un cabezoncito que quiere decir algo y no quiere hablar. Tranquilo, esto es mi mano, hay que estar aquí, ya me voy, ya me voy, porque a veces no avanzamos. Mañana el domingo y no hay por qué decir, tengo que hacer. La huisha, la vaca espera. Y acá nos quedamos hasta que se acabe. Como dijo el dicho, hoy me ven y mañana no me vuelven a ver a mi cama. Y hoy acá para regresar. Gracias a ellos también por mis hijos que se han preocupado, mis nietos. Todos estamos acá. Para regresar. Bien, gracias a todos, escuchamos sus palabras de acá y también a ver, Leonardo también. Que estás por ahí, a todas mis primas o mis familias que son, él es mi hermano. También es familia. Bueno, muy buenas noches a todos, mis primos, todos mis amigos y bueno. Bueno, quizás, este, estamos muy agradecidos por lo que ustedes nos están acompañando. Muchísimas gracias. Y, este, esperemos, venimos a visitarlo a mi mamá y esperemos que sea un año y otro año más. Así, esperando todos los años como hasta cuando Dios, este, sabe. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, a todos. Y yo les agradezco de, 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 quizás de repente, yo no estoy siguiendo el Evangelio como ustedes saben. Y, quizás no puedo estar mucho con ustedes. Por lo tanto, que algún día también no puedo estar así con ustedes. Creo que están fielmente siguiéndoles. Y, les agradezco. Y yo de antemano les digo, bueno, sigan adelante. Y, también, les pido también por mí, porque, a veces, les digo, caer a veces en el, las cosas es difícil. Fácil es caer y es difícil regresar. Y, quizás, aunque ustedes quieran, es muy difícil regresar. Por eso, ojalá, y yo les pido de antemano que sigan adelante en su fe. Y, creo que, eso es lo importante. Y, como les repito, es muy difícil regresar del camino cuando uno se enfría. Y, al menos, a veces, cuando, más que todo, cuando no hay apodo y no hay eso, señores, esto no está perdido en el camino. Pero, de antemano, muchas gracias. Y, bueno, seguimos para adelante, como ya les dijo acá mis, mis padrecitos, que están invitados hasta el día de mañana hasta el almuerzo. Por eso, es solo que, como es de costumbre, ya a las doce de la noche. Gracias, hermanitos, que han venido, hermanitos. A felicitar a mis ancianos. Quiero que me apoyen con sus oraciones por ellos. Gracias, hermanitos, que Dios le da vida todavía, hermanitos. Por todos... Por todos... Les ruego, las oraciones, por todos los hermanos que están lejos. Eso es el todo hermanitos que yo pongo en mi oficina. Darlas bienvenidas. Bueno, en nombre de Dios, buenas noches a todos mis hermanos. Les agradezco a todos mis hermanitos que han venido acá acompañarnos. Por mis ancianos que están su cumpleaños, que ya pasó. Pero decían hoy día estamos en la reunión con mis hermanos. Me encuentro más contenta por mi hermana también que está venido de lejos. Estamos mis hermanos, solo falta uno. Sí, pues sí, me siento contenta por todos mis hermanos, mis primos, con todos mis familiares. Y ruego a Dios que mis padres me acompañen más tiempo. De repente yo también a veces les fallo, cualquier cosa, quiero que me perdone. Ante todos mis hermanos les pido disculpas. De repente yo también no les contesto bien. A veces también, a veces también, de repente no les tengo paciencia. Le pido a Dios que rueguen por mí para seguir con ellos y menos. Y discúlpenme si quizás no tengo palabras para explicarme el arte de todos mis hermanos. Y eso es todo hermanitos. Y sentamos todos unidos juntos para aprovechar lo que hay que buscar falta. Y gracias a los niños. Hola, hola. Los que, ¿sabes por esta noche que están perdiendo sus sueños? Están perdiendo sus santos. Y acá también mi hermana, que también ella es mamita de santo. Por supuesto que en este mes es su santo de ella también. Que está cumpliendo años de vida. Que el Señor lo dé fuerzas. Y el Señor nos ayude también acá mi mamá, mi papacito. Junto con mis hermanos que estamos aquí. Quizás uno de mis hermanos falta, ¿no? No sé por qué no he estado. Porque quiero la reunión por todos que estemos. Sí, quizás los hechos mayores posibles de venir. Pero aún de mi hogar también falta mi hijo. Quizás tres lo tengo y uno no está. Pero al Señor que... También le ruego que oren por él y por mi esposo. Por todo mi familiar y por mis hermanitos que están presentes. Cuánto que les agradezco y al Señor les dé sus fuerzas. Que han venido, hermanitos. Todos mis hermanos, bienvenidos. Esta noche y por el día de mañana estaremos juntos, hermanitos. Amén. Muchas gracias. Les agradezco por estas palabras. Buenas noches. Primeramente dando gracias a Dios y por estar reunido acá en la casa. Estoy temblado de miedo, no sé. En la cita. Les agradezco a todos mis hermanos y hermanitos y sobrinos. Para mí no hay diferencia, sino el amor es para todos mis hermanos y sobrinos. Y como ya está invitando a mi hermana para el día de mañana, después del almuerzo, ya fue. Todos quedan invitados, hermanitos. No digan yo, ya me voy. Tienen que quedarse hasta el último. Hasta el último. Entonces, todos nos vamos y a ellos quedan hermanitos. Esas son todas mis palabras. Y gracias por lo que se han esforzado en venir. Todos mis hermanitos y mis sobrinos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Primeramente, dar gracias a Dios que ha permitido hacer esta reunión. Verdaderamente yo me siento acá contento. Ante todos los familiares, vecinos, hermanos. Gracias por permitir quizás llegar a esta edad de mi tía, mi tío. Ya que de repente muchos no lo sentimos, ese amor, ese cariño. Pero yo creo que sus hijos acá presentes se sienten felices, ¿no? Porque quizás el que les habla no disfrutó de esa alegría, de esas ganas. Pero como ya les digo, gracias, dale a Dios por permitir estar en vida. Y pues yo también los invito a que disfruten de esta noche. Ya que acá mis primas han preparado de repente no tan grandeza, pero quisiera de mi parte que disfruten todo lo que hay. Y gracias amigos, vecinos, familiares, hermanos, todos. Gracias. Gracias. Bueno, quisiéramos esto también nosotros, una vez más, dar el agradecimiento a cada uno de ustedes en este día tan especial. En el próximo minuto vamos a dar las felicitaciones a los que están de cumpleaños. Gracias. Y gracias. Y gracias. No sé la fecha exacta, pero este es el primer milio de los que están de cumpleaños. Gracias pues porque me haces más edad de mi lugar. Y mi agradecimiento especial a cada uno de ustedes. También un agradecimiento especial a mi hermana Feli. Ella es la única que la verdad acompaña a los besitos delante de toda su infancia, ya que nosotros por ciertos motivos estamos distanciados pero en algunos momentos tenemos la ocasión de poder reunirnos y hacer esta fiesta como el día de hoy entonces con todos los que están unidos, bienvenidos contamos también con mi amigo Severino Ventura natural de la provincia de San Miguel un amigo con motivo de trabajo nos encontramos de repente bienvenidos en este día gracias por acompañarme también y a todos los hermanos en Grecia y a mis hermanos carnales, a mis sobrinos y a mis sobrinas también que están juntos en este día ese es el motivo, entonces vamos a dar ya las felicitaciones bueno, ante todo buenas noches quizá nadie me conozca como decimos acá a veces nietos, sobrinos ya ni siquiera venimos para serles francos pero siempre hay una oportunidad en este caso yo vine por el cumpleaños de mis abuelos el cumpleaños de mi abuelito Isidoro de mi abuelita Julia a los que yo quiero mucho y si no vengo quizás es por el trabajo quizás ya por nuestras rutinas que todos nos olvidamos de los más ancianos de la familia sin embargo yo tengo un gran aprecio por ellos, un gran amor un gran respeto y así mismo a mi tía Feli, a quien realmente admiro quien los ve quizás dejando de lado ella misma pero le agradezco a ella, agradezco a todos ustedes, a todos mis primos yo soy hija de Santos Chiclote quizás la nieta más, la mayor mejor dicho les agradezco en realidad que estén acá que compartan este momento con mis abuelos ellos son muy allegados a Dios no tanto como nosotros porque quizás yo también estoy acostumbrada a este tipo de eventos pero les agradezco de verdad y espero que lo pasen unos felices 74 años y que cumplan muchos, muchos más y en realidad felicidades abuelitos y gracias a todos mis tíos por haber hecho esto a mi tía Teresa quien es la que ha hecho que los hermanos se unan porque a veces cada quien está por su lado y les agradezco de verdad gracias ya muy bien hermanitos, gracias ya escuchemos ya todos sus explicaciones palabras de cada uno, de sus hijos, de sus nietecitos ahora es el hermano glorioso a ver hermano Jesús a su nombre aleluya aleluya gracias 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 le pagano gracias ¡Gracias por ver el video! 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 Y ya está, muy guapo. Ya. Acá, hijito, acá. Se tomé más de cinco cosas. Acá, hijito, acá. Qué joder es un recuerdo. Voy a escucharme, voy a escucharme. Voy a escucharme. Ya, gracias. Para todos los que repiten por primera vez. Nos conocemos en esta pequeña morada de esta familia tan humilde. Mi nombre es Severino Ventura. San Miguelino de corazón. Gracias a Dios. Dando gracias primeramente a él. Por el motivo del trabajo. Nos hicimos conocidos acá con el Maestro Santos Chiclote. Y somos los grandes amigos que nos merecemos ese cariño, ese respeto, esa estimación que llevamos de repente ya por un largo tiempo, no tan poco de ahí a hoy. y he tenido la suerte de, tal vez, su inquietud de él fue de que vengamos a hablar a sus padres que ellos están. El día de hoy, cumpleaños, bueno, cuando venimos no tratamos de eso, solamente fue la inquietud de venir a visitar a los viejitos, ¿no? Pero, créame que me siento muy feliz, orgulloso de estar dentro de esta linda familia. Y creo que no sea la primera y última vez que estemos reencontrados en este lugar. El día de hoy, yo la preferida será en cualquier otra oportunidad. Y ojalá también que acá mi amigo Santos tenga la oportunidad de estar en mi oficina, en mi casa donde yo también vivo y todos los familiares y muchos amigos. No tengo más palabras que tal vez cansarles, pero sí, les digo que sinceramente me encuentro muy contento, muy feliz dentro de esta familia humilde. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, chau, chau. El día de hoy, cumpleaños, un año en los que nos quedó. Un cielo tan cercana a Jesús y Salvador, que nos quedó en el reino del amor, que nos quedó en el reino de ese amor. Encuentro cantaremos al avance al Señor Y ahora mismo, con la pique con la paz Conciente veremos en la gloria de un destino Y ahora cantaremos en el reino del amor Y ahora cantaremos al avance al Señor Y ahora cantaremos en el reino del amor Y ahora cantaremos en la paz al Señor Y ahora cantaremos en el reino del amor Y ahora cantaremos en el reino del amor Y ahora cantaremos al avance al Señor Y ahora cantaremos en el reino del amor 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 ¡Gracias! 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 La Vuelta para Dios 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 La Vuelta para Dios